Y ahora, el nuevo premio mayor de la Lotería de Medellín es... ¡10 mil millones de pesos! Y un superseco de mil millones de pesos. Muy buenas noches, público apostador. Les doy la bienvenida al sorteo número 4642 de la lotería que más paga en todo Colombia, la Lotería de Medellín. En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo por el premio mayor de los 10 mil millones de pesos. Todas las balotas que juegan esta noche han sido previamente pesadas y verificadas por las autoridades que nos acompañan. Además, el sorteo de la Lotería de Medellín cuenta con la certificación del ICONTEX. Presten mucha atención porque tenemos el número ganador de esta noche y es el... Cero... Seis... Dos... Siete... De la serie... Sesenta y ocho. Repito, el número ganador de esta noche es el... Cero... Seis... Dos... Siete... De la serie... Sesenta y ocho. Felicitaciones para todos nuestros ganadores. Y... Pasen... El número ganador de esta noche es un poco más tall?